CREA CUERVOS CREA CUERVOS CREA CUERVOS pero lo tragado es lo seguro porque el que se fue a Villa perdió su silla y el pasajero se conoce por su maleta por eso los martes ni te cases ni te embarques ni de tu familia te apartes porque mal de muchos consuelo de todos Derecho de Autora Mercedes Acosta Gracias por ver el video.